Bueno, nada como que tu hija te visite en tu taller de costura y te diga que hagas algo para ella, ¿verdad? The shield, the shield. Ok, vamos a utilizar lo que es nuestros broches, nuestros dados, para poderle poner a esta pequeña pedacito de tela un broche que quiere. Va a ser un broche de media perla, son muy bonitos, así que ya saben, vamos a cambiar lo que son nuestros dados. Colocaremos lo que son los dados especiales. Recuerden que cada broche que ustedes lleguen a comprar tiene un juego específico, tiene una medida específica, no llevan los mismos. Entonces vamos a poner el que abrocha es este y este es el que va arriba, esta es la contra, ¿sale? Entonces este va aquí y este va acá. Entonces ponemos el de la corona, lo que es la media perla, la ponemos abajo, por eso es que el broche tiene protección. Y esta parte que está como más pasoncita, este es el dado que va en la parte de arriba. Vamos a ponerlo. Es muy importante contar con uno de estos aditamentos para nuestro taller. Colocamos. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Ahí está. Está un poco duro esta cosa, pero grabar y hacer todo si es algo difícil, pero sí se puede. Ahí ya quedó sostenido. Entonces ahora simplemente vamos a doblar un poquito de esta tela hacia adentro. Vamos a colocar hacia afuera porque debe de quedar afuera lo que es el broche. Aquí lo voy a colocar y vamos a bajar. Aquí mi hija va a ser la asistente, me va a ayudar a lo que es la grabación. Vamos a poner en la parte de abajo la corona en la que va a ser visible lo que es la media luna. Bueno, lo que es la media perla. Colocamos. Que agarre aquí muy bien lo que es esto. Y bajamos. Ahí está. Tenemos lo que es la perla. Ahora vamos a hacer una marcación para que la contra quede exactamente en la misma posición. Aquí ponemos con un poquito de pluma. Ahí está. Ahora vamos a cambiar otra vez el aditamento. Y vamos a cambiar también el de abajo. Quitamos estos dos. Y ahora ponemos este. Para poner la corona en la parte de abajo. Y ponemos este en la parte de arriba. Ahora el que tiene la protonsuberancia va a ir arriba. Y la corona pues ya la tenemos en lo que es la parte de abajo. Ahora aquí la corona va a quedar por afuera. Centramos aquí. Y listo. Ahora sí. Mi hija ya tiene su brochizosidad. Ay, brochito. No se vaya a descomponer. A ver. No puede. No puede. ¿Qué pasó, hija? ¿No se puede? Es que sí se puede. Solo que mi hija lo estaba haciendo mal. La agarramos más de un lado. Y ahí está, miren. Se abrocha. Se quita. Se abrocha. Y se quita. Ya, ahí está. A jugar, se ha dicho. ¿Ya? ¿Contenta? Sí. Adiós. Adiós.